Hola, ¿qué tal? Soy Insu y bueno, espero que les haya gustado el álbum. Sé que no es lo más profesional del mundo, pero lo hice con todas las ganas de ilusión para que quede lo mejor posible y pues me gustaría dejarles este último mensaje. Primero, gracias por escucharlo. Realmente aprecio muchísimo que se hayan tomado el tiempo para escuchar mi trabajo y muchísimas gracias a los dueños de los instrumentales que le dan vida a las canciones. Segundo, como artista que está empezando, entiendo perfectamente la sensación de inseguridad, de no saber si le gustará a la gente lo que haces, si no suenas bien, que tu familia o amigos tal vez no te apoyen, que no tengas el dinero para un buen micrófono o para buen material. Lo entiendo perfectamente, ¿no? Y lo importante es luchar. Luchar que, aunque tengas muchos límites tus ganas de conseguir eso, que tantos sueños sean ilimitados. Inténtenlo mil veces y no se cansen. Yo sé que ustedes pueden y todos podemos. Y nada, nuevamente mil gracias por el apoyo, por escuchar el álbum y pues les mando un abrazo enorme. Yo seguiré acá en mi lucha por mi sueño. Bye.